Hay un loteo que es el loteo Huechulafken, camino al lago Huechulafken, ahí por la ruta 61, a unos 15 kilómetros de acá, hay un loteo, es un loteo bastante grande, como para que te des una idea, todo el loteo sería más grande que lo que es el casco urbano de Junín. Como el loteo ese todavía no está terminado, no está la urbanización toda terminada, tiene alambrado perimetral y es grande, entonces hay ya algunos vecinos que sí tienen su terreno ahí, algunos han ido haciendo alguna casita de fin de semana, otros que han ido viendo el tema de sacar agua, como en este caso calculamos nosotros, que se hacen los pozos buscando agua y por ahí no encuentran agua y el pozo queda destapado, y era un pozo de unos 2 metros de diámetro por unos 5 de profundo y bueno, el caballo andaba por ahí y se cayó adentro, como no tenía ningún alambrado, ni una tapa, nada, el pozo se cayó adentro y una vecina de ahí del loteo que andaba caminando sintió un ruido raro, como que le llamó la atención y miraba para todos lados y no veía nada y vio si el movimiento ese de tierra y se acercó ahí al pozo y estaba el caballo adentro. Así que ellos, bueno, ahí los vecinos nos avisaron a nosotros a Defensa Civil, a Bomberos y a Fauna y bueno, fuimos con Bomberos al lugar y a ver cómo íbamos a hacer la extracción. Estaba medio complicado, pero después se nos facilitó el trabajo porque había una máquina ahí trabajando en la ruta de estas retros grandes, viste, esas con orugas, así que bueno, con la pala de esa máquina le agrandamos el pozo, le hicimos un camino para salida, con la misma máquina lo ayudamos a despegar porque las patas traseras estaban metidas como donde había estado tantas horas y en movimiento se había hecho como un pantano, ya estaba así que estaba pegado en el barro y por su medio no podía salir. Así que con la ayuda de la máquina y unas lingas anchas, como para no lastimarlo, lo pudimos sacar. Tenía una peladura en una mano y en una pata, pero peladura nada más, no estaba lastimado, no estaba quebrado, que era lo que nosotros por ahí queríamos ver, salió así el pobre acalambrado, estuvo un rato ahí en el suelo y una vez que lo pudimos, lo ayudamos a levantarse, salió caminando y se fue caminando bien.